Vamos a revelar el enigma. Si usted estuvo desde antes, ya sabe dónde estamos. Con Nicolás Feuerman, que soluciona los problemas técnicos. Nico, querido. Sí, Guillermo, ¿cómo te va? Bueno, ahora sí, vamos a revelar el misterio, este enigma. Estamos en las afueras de la ciudad de La Plata, en el barrio que se conoce como El Triunfo. Y es la cuna de quien para nosotros es el jugador revelación de la Selección Nacional de Fútbol. Estamos hablando de Marcos Rojo. Y miren la cantidad de público, una multitud que nos está acompañando. Y son nada más y nada menos que los familiares de Marcos Rojo. Estamos con la tía, que se llama Marta, con Jesús, que es el primo. Y cada vez que caminamos por estas calles, todos manifiestan su amor por Marcos. Es impresionante, Marta. Sí, realmente. Es un chico muy querido. Tiene infinidad de amigos. Bueno, por acá jugaba él cuando era chico. Él jugaba acá una cuadra nada más, ¿no? En el potrero. Sí, en el potrero de la esquina. La manito de Dios, le decían. Hacía la canchita. A la canchita. ¿Cómo están viviendo este momento tan especial? ¿Imaginaban que Marcos iba a estar jugando la final de la Copa del Mundo? No sé si lo imaginábamos, lo deseábamos. Sí, teníamos fe que esto iba a pasar. Estamos compartiendo también las fotos que nos diste de Marcos Rojo. Cuando él era chiquito, que jugaba en Malvinas Argentinas. Y cuando hablabas de él, antes de empezar la salida, te emocionabas. ¿Cómo era el de chiquito? ¿Cómo era Marcos? ¿Cómo está ahora? Muy cariñoso, amiguero. Un buen chico. Bueno, nosotros estamos muy alegres, muy felices de este momento que está pasando Marcos. Por ahí no es decir, estamos orgullosos ahora. El orgullo por Marcos viene de cuando él ya tenía cinco años. Marcos siempre fue un excelente chico. Genero, generoso, callado, humilde. Y hasta el día de hoy es así, así que no cambió nada. Y nosotros, que lo conocemos de toda la vida, no estamos orgullosos ahora porque llegó a la final. Para nosotros no cambió nada. La única diferencia es que ahora está jugando el Mundial. Antes de dejarlos en contacto con Melina Feigerman, Guillermo Faval y los chicos que están en el estudio, recordar una anécdota que me estabas contando. Que Marcos, cuando era chico, le pegaba todo. Que si no tenía una pelota, le pegaba hasta los adoquines. Ah, sí, hasta los baldes de la madre. Lo del adoquín que se lo cuente el primo que lo vio. ¿Cómo fue eso, Jesús? Nada, el otro día me acordaba cuando Sabela dijo, Marco patea hasta los adoquines. Y yo me reía porque es cierto, cuando era chiquito él pateaba todo. Todos, los muñecos, las pelotas, los baldes, todo. Y con nosotros le festejábamos, cada vez él pateaba, gritaba gol. Y nosotros le festejábamos. Y un día pateó un adoquín. Se clavó de cabeza. Bueno, ahora sí, los están escuchando desde los estudios. Bueno, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo les va? Hola. Bueno, primero felicitarlos. Debe ser un orgullo enorme tener a alguien de la familia generando historia en el fútbol. Lo que más le gusta a él. Y preguntarles es un poquito calentón, Marcos. Adentro de la cancha, sí. Adentro de la cancha es diferente al resto de su vida. Él es muy tranquilo, nunca tiene problemas con nadie, no discute, no es temperamental. Pero cuando suena el silbato, ahí cambia. Ahí es otra persona. Ahora, ustedes son gente de laburo, ¿no? Toda la vida, trabajando para ganarse el mango, para vivir. Y debe ser espectacular que alguien de la familia haya llegado tan lejos, ¿no? Sí, sí, la verdad de todo, la familia completa. Bueno, el padre de él sigue trabajando. Yo estoy todavía con la ropa de trabajo porque tenía que entrar dos y media, así que de acá salgo rajando. Salgo volando. Que me está esperando allá, así. Salgo volando para allá, que el buenselado me está esperando. Para que le avisamos, buenselado. Va a llegar un poquito tarde porque está con nosotros. Sí, avísenle, por favor. Sí, nosotros estamos muy felices. Como ya decía, el orgullo fue siempre. Por la forma de ser de él y porque con la familia él siempre fue muy cariñoso y buena gente. Así que lo que tenemos ahora es una felicidad enorme por él y por la selección. Que todos los mundiales estamos felices cuando la selección gana, cuando pasa. Estuvimos 24 años sufriendo, pero por fin llegamos a una final. Que esté Marcos en ese equipo es fantástico para nosotros. Y toda esa tranquilidad que él tiene de entrecasa. ¿De dónde saca ese temperamento, esa fuerza, esa garra ahí en la cancha? Mirá, no sé por qué se transforma. Supongo yo que debe venir del padre. El padre era un gran futbolista que no tuvo la suerte de llegar a primera. Pero yo que he compartido clubes con el padre, era un enganche extraordinario. Tenía una pisada bárbara. Y supongo que vendrá de ahí, vendrá de herencia del padre. Y ustedes siempre supieron que él iba a ser futbolista. Se notaba de chiquito que tenía condiciones especiales. Y en todo caso, ¿quién lo llevó a probarse a estudiantes? En realidad, las condiciones de él era un profesional. Él era muy de chico, ya mostraba unas cualidades de responsabilidad con el fútbol. Más que técnicas. Porque el hermano también jugaba muy bien, pero no le gustaba entrenar. En el marco desde chiquito ya era un profesional. Ahí está la diferencia. La disciplina que él tuvo y tiene para con el fútbol es única. ¿Y quién lo llevó? ¿Quién lo llevó? Sí, a probarse a las inferiores de un club. En realidad, lo vieron en el club donde él jugaba y lo vinieron a buscar. Él jugaba muy bien y, bueno, como hacen todos los clubes, vienen buscando chicos y uno de esos era él. Que cuando empezó a jugar en Estudiantes, Estudiantes tenía tres ligas. AFA, Metro y Liga. Y él jugaba en Liga, que era la más... La primera, digamos. Claro, la más importante era AFA. Claro. Y Liga era la... La más picante, en la que él jugaba muchas cosas. Claro. Así que, bueno, en Estudiantes la remó mucho desde atrás. Jesús, Mauro Zetas hoy, ¿cómo te va? Pincha rata, dicho sea de paso, Mauro Zetas. Sí, fanático de Estudiantes. Y acá todos nos hicimos un poco de Estudiantes. Yo soy de River, pero igual... ¿Y Marcos? ¿Marcos es hincha de Estudiantes? No. Sí. Bueno. Lo dijiste con una sonrisa. No, no. No, yo sigo... Yo hincho por Marcos, pero sigo siendo River. Bueno, claro. No, le quería preguntar a Jesús si el hecho de que lo hayan cuestionado algunos a Marcos, porque no lo conocían o porque no tenían información de cómo jugaba, y que ahora él haya respondido de manera enorme en el Mundial, los deja más tranquilos. ¿Cómo les pega esto de saber que era uno de los que le pegaban, no? Que decían, no va a rendir, lleva a Sabela a todo Estudiantes, y de repente Marcos rinde, es un león en la cancha, me imagino... Ahora lo piden todos. ...la satisfacción, ¿no? Ahora lo piden todo el mundo. Sí, sí, la verdad. Para... bueno, yo era un poco crítico también de cuando él jugaba en la selección. Mirá. A mí no me convencía mucho, pero bueno, este último tiempo, cuando él empezó a jugar en Portugal, a él le cambió mucho. Mirá. Él, cuando estaba en Rusia, no lo veíamos bien. Pero cuando pasó a Portugal, estuvo mucho más cómodo, empezó a jugar mucho más y empezó a rendir en la selección. Y bueno, lo de las críticas, a nosotros nos dolía un poco. Nos dolía escuchar algunas críticas malas, porque la crítica no tiene nada de malo, pero cuando se habla mal de una persona, eso sí duele. Y ahora es una revancha. O se la descalifica, ¿no? Cuando vos ves la crítica, pero descalificando, eso mortifica, duele, porque indudablemente ustedes tienen un sentimiento muy grande por él. Lo conocen, no solamente como jugador, sino también como persona. Una cosa que los periodistas a la hora de criticar no podemos valorar esa magnitud. Claro. Sí, seguro. Yo a Marco lo veo en la cancha y para mí no es un jugador de la selección inalcanzable. Cuando yo iba a la cancha y veía a aquellos Ortega, Verón, cuando fui acá al estadio, pero en realidad me cambió la forma de ver a la selección. Antes iba a ver a la selección de un montón de jugadores extraordinarios y ahora voy a ver a Marco jugando con un montón de pibes. ¿Qué dice Marco en estas últimas horas? ¿Pudieron comunicarse con él? No, muy poco. Nos comunicamos con mi tía, mi tío que están allá. Que están allá. Él está bien, está tranquilo, está confiado. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hablar con tu jefe otra vez por televisión y le decimos, ¿cómo era que se llamaba, Buenseslao? Sí, Buenseslao. Buenseslao, ¿qué es? Bancame media ahorita más, Buenseslao. Ya te llega, ya te lo mandamos. Y le digo al móvil, abrime el plano. Debo, debo. Abrime el plano. Todas las personas que vamos a ver ahora en este plano abierto son familia de Marcos Rojo, el lateral de la selección argentina. Y después de la pausa aprovechamos la presencia del primo que nos va a decir quién es cada uno de ellos que están detrás de una bandera argentina. Esperanos dos minutos.